Atención, pido muchachos, que ahí va un tango, un tango de mi flor. Vayan parando el chamullo, van a cantar mano a mano. Lorenzo y el enferriano, falladores de mi flor, saldrá el sentimiento, que hoy os ven a encargo el pensamiento. Sobre el flete de un lamento, que va buscando un amor. ¿Dónde te fuiste? Tengo, que te busco siempre y no te puedo hallar. Te juro por mi vieja, que si no te encuentro, me pongo a llorar. Fui por Florida ayer y por corrientes hoy, me han informado que te habías piantado con tu bandoneo. Pero yo sé que vos, no aguantarás el tren, naipe marcado cuando ya hay junado, tienes que rajar. ¿Dónde te fuiste? Tengo, que te busco siempre y no te puedo hallar. Y bailé derecho viejo con el gran Rodríguez Peña, para que el alma porteña, resulta grande y feliz. ¿Dónde te fuiste? Tengo, que te busco siempre y no te puedo hallar.